Estas imágenes de tranquilidad en el cementerio de Quetzaltenango contrastan con lo que se vivió durante el fin de semana en México. Fue noticia y nosotros lo trasladamos a ustedes porque de los crematorios y la enorme cantidad de cadáveres que han pasado por este proceso hacen que emane una densa nube de humo, lo cual pues fue visible a distancia. Y presentamos la siguiente nota que seguramente lo hará más evidente. Desconcertantes imágenes que muestran un espeso humo negro saliendo de un crematorio que funciona sin parar, además de morgues llenas de cuerpos y ataúdes apilados, dejan en evidencia el impacto de la pandemia en México. En la capital al parecer se está registrando un alto número de víctimas mortales por COVID-19 en los últimos días. En los crematorios los hornos nunca dejan de arder, con las chimeneas humeando sin parar las 24 horas. Los hornos se están cremando a nivel industrial en la ciudad y los cuerpos no paran de llegar. El informe menciona que existe una lista de espera de hasta tres días antes de que aquellas personas que fallecieron por el nuevo coronavirus puedan ser trasladadas a los crematorios públicos. Las imágenes muestran también decenas de ataúdes esperando ser removidos para su destrucción. Fuera del crematorio, en las imágenes en su pantalla se ve a familiares de las víctimas despidiéndose de sus seres queridos. Asimismo, en la morgue de un hospital se observan varios cuerpos almacenados en bolsas. Trabajadores médicos confirmaron que todos los cuerpos eran considerados casos de COVID-19. En la Ciudad de México, la segunda ciudad más grande de América Latina, no siempre se aplican las medidas de distanciamiento social y varios negocios parecen operar con normalidad en medio de la pandemia. Los informes muestran que de 30 crematorios en la Ciudad Mexicana, cada uno incinera entre 18 y 22 cuerpos diarios. El gobierno afirma que la curva de contagios se ha aplanado y que se espera una caída en las muertes por COVID-19 en los próximos días. Las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Salud de México muestran que hasta el 15 de mayo se han registrado 45 mil 32 casos confirmados de coronavirus y un total de 4 mil 766 fallecidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes en una rueda de prensa que el país se encuentra cerca de alcanzar el pico de contagios de COVID-19, por lo que pidió a los ciudadanos que mantengan las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para poder salir de la crisis.